Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará, aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará, aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará, aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará, aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará. Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará, aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará, aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará, aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará, aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará, aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará. dará. Aleluya, aleluya, el Señor farsa te dará. Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Las aguas del río del Cordán, limpiaron la lepra de Namá. Las aguas del río del Cordán, limpiaron la lepra de Namá. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo, te puede limpiar. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo, te puede limpiar. Las aguas del río del Cordán, limpiaron la lepra de Namá. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo, te puede limpiar. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí. Yo iré y le responderé y un avivamiento le estaré. Si mi pueblo se humillare y le responderé. Si mi pueblo se humillare y le responderé. Yo iré y le responderé. Yo iré y le responderé y un avivamiento le estaré.